Desde temprana edad, José Andrés Soberano Mellado mostró un inusual amor por el mar, disfrutando del agua y de los atardeceres. Su padre, José Antonio Soberano Chávez, recuerda que le sorprendió su interés por la carrera náutica mercante, pues durante su infancia no mostró mayor atención por los barcos. Ya en la adolescencia, les comunicó que deseaba estudiar en Veracruz, específicamente en la Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo y Torres. A pesar de residir en Puebla, llegó al municipio porteño, ingresó al plantel en 2015. Después de preparatoria, hace 8 años, ellos dejan tal vez la libertad, vamos a decirlo así, para meterse en una escuela materializada, donde están encerrados, donde viven muchas situaciones que se desconocen, pero aquí están, como ustedes pueden ver, marchando, levantándose muy temprano, esfuerzo tras esfuerzo día a día, para llegar a una meta que es conquistar el mar, de alguna manera, con todos los conocimientos que ellos tienen. Andrés ha sido fortaleza de nuestra familia, de muchos compañeros, ha sido muy estimado, nos ha sorprendido mucho la cantidad de gente que lo ha seguido. Desde niño, demostró determinación y se aplicó en los estudios. Tras graduarse en 2019, trabajó en varias embarcaciones, destacando el Bicentenario, donde enfrentó una situación similar a la de Acapulco, pero en aquella ocasión se mantuvieron a salvo. Durante sus travesías, mantenía contacto con su familia, les enviaba fotos de amaneceres o atardeceres, así como de delfines que seguían el rastro del barco en el que se encontraba. El mar siempre, desde muy pequeño, cuando podíamos visitarlo, porque como ustedes saben, yo sí soy de Veracruz, pero vivimos en la ciudad de Puebla, y entonces desde ahí, para poder hacer su proceso, viajaba cada semana, hasta que pudo incorporarse, pero cuando teníamos oportunidad de visitar el mar, le encantaba, siempre andaba metido en el agua, siempre le llamó la atención, y es algo que ha disfrutado mucho. Y pues así se nos va, haciendo lo que él quería, cumpliendo su deber. José Andrés Soberano tenía apenas unos días de haber llegado a Acapulco para formar parte de la tripulación del yate Acarrey, donde fue nombrado primer oficial. Perdió la vida luego del impacto del huracán Otis. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.